¡Gracias! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Gracias! 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 que han participado en las fiestas del presente año, el mismo se otorga a la Sociedad Protectora Musical de Andella, a la comparsa de Amor. Se aporta a Francisca Medrano, de la comparsa de Moro Realista. Mejor caos masculino a Paso doble, a Juan José Muñoz Valdés, de la comparsa de Moro Realista. Mejor caos femenino a Paso doble, María Isabel Navarro Martínez, de la comparsa de Moro Realista. Los premios a los caos del mando cristiano quedan de la siguiente forma. Mejor caos masculino compartido por Francisco Batalli, y Francisco Antonio Brino, de la comparsa de Cristianos. Mejor caos femenino a Ana Carolina, tu jefa, a la comparsa de Moros de Bebe. Y por tanto, mejor actuación de nuestras fiestas, a la comparsa Marinos Corsalgo. Por tanto, amor. ¡Soy un ché! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!